Música Que tal amigos team Charro, Alfa Nutrition, Omega Team Nos tocó trabajar cuádriceps Estamos ya cuatro semanas de competir Un poquito más de cuatro semanas Y bueno, ahorita me enfoque otra vez Como la semana pasada A trabajar pesado Nada más tres aparatos Como repito, los carbohidratos son bajos El trabajo ya está hecho de hipertrofia durante todo el año Obteniendo carbohidratos altos Y ahorita vamos, estamos detallando Y manteniendo el tamaño Nuestro primer ejercicio fue el sentadilla Libre Fueron seis series De un disco nos fuimos hasta cinco discos Así seis series De ahí nos fuimos a la sentadilla hack Fueron diez repeticiones con los pies a nivel de los hombros Y diez repeticiones cerradas Cinco vueltas Y terminamos en extensiones Tratar de hacerlo despacio Subir despacio el rodillo Apretar arriba Sin aventar el rodillo Y así fueron seis series también Entre doce y quince repeticiones Si? Son tres ejercicios nada más Pero a tope los entrenamos Al fallo Y pues bueno Están las rutinas de Team Charro Alfa La nueva era Pasamos La nueva era Pasamos La nueva era 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!